¿Cómo están? Buen viernes a todos, qué placer que esté con nosotros en Noticiero Hechos, emisión de la tarde. Yo soy Armando Godoy y comenzamos con los titulares. Bienvenidos. Tres hombres y una mujer fueron asesinados en San Miguel en las últimas horas. Entre las víctimas, un reo de fase de confianza y una mujer que recién había cumplido su condena en el penal de Ilopango. Nayib Bukele y Félix Ulloa recibieron los documentos que los acreditan como presidente y vicepresidente de El Salvador para los próximos cinco años, tras ganar las elecciones del pasado 3 de febrero. Más de 30 personas fueron detenidas en operativos realizados en distintas zonas de San Salvador. Serán acusados de diversos delitos. Tras una condena de 15 años en prisión por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas, el expresidente de Anda, Carlos Perla, recobró su derecho como ciudadano. Y en las internacionales, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump se enfrenta nuevamente al Congreso. Declaró emergencia nacional en búsqueda de lograr obtener los fondos para construir el muro fronterizo. Iniciamos esta emisión haciendo un enlace con el periodista Ernesto Cornejo, quien desde la sala de redacción nos informa sobre la entrega de credenciales al presidente y vicepresidente electo. Ernesto, te escuchamos, bienvenido. Buenas tardes, Armando, y buenas tardes a los amigos televidentes. En efecto, como ya lo mencionamos y lo miramos en los titulares, este día los magistrados del Tribunal Supremo Electoral entregaron oficialmente las credenciales a Nayib Bukele y a Félix Ulloa. Pues a ambos les garantiza la presidencia para los próximos cinco años. Como podemos observar, él pues subió a recibir su credencial, de igual manera, minutos después lo hizo Félix Ulloa. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral destacó la labor que ellos hicieron antes, durante y después de los comicios electorales. Uno de los puntos importantes que Julio Olivo mencionó es en el proceso de transmisión de datos que ellos tuvieron, tanto en el escrutinio preliminar como también en el escrutinio final. Escuchemos parte de las declaraciones que él ha mencionado. Quiero dejar claro una cosa, aquí no hay cuotas partidarias. Cuando usted dice le corresponde a Gana o le corresponde a Nuevas Ideas, cualquier puesto. Yo ya les expliqué el tipo de perfil que necesitamos para los puestos. No solo son cuotas partidarias. Y el único, exclusivamente, no es que si le corresponde a Gana o le corresponde a Nuevas Ideas. Exclusivamente el que va a decidir eso es el presidente electo. Las declaraciones que escuchábamos anteriormente, amigos televidentes, se tratan del secretario general de Nuevas Ideas, quien mencionaba y se le cuestionaba cómo serán entregados los cargos de las diferentes carteras de Estado al nuevo gabinete que conformará Nayib Bukele. Él mencionaba, como ya lo escuchábamos, que no habrán cuotas partidarias dentro del gabinete de gobierno de Nayib Bukele. Pues él así lo ha mencionado. También en el evento llegaron autoridades como representantes de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos cuerpo diplomático. Entre los que desfilaron en esa ceremonia de esta mañana han sido el fiscal general de la República, también diferentes representantes de órganos judiciales. Menos el presidente de la Asamblea Legislativa ni de la Corte de Cuentas, que a pesar de que se les había extendido la invitación, no llegaron. Pero sí logramos conversar con embajadora de los Estados Unidos en el país, quien mencionó el trabajo que tendrán a partir de que ellos conozcan quién será el nuevo grupo de transición entre el gobierno de Nayib Bukele y el gobierno del FMLN, que ya va de salida. Escuchemos parte de las declaraciones de ellos. Trabajar en la transición del nuevo gobierno y para nosotros simplemente queremos fortalecer las relaciones entre los Estados Unidos y El Salvador. ¿Cómo les son las prioridades? ¿La corrupción, la seguridad? Bueno, eso depende de la nueva administración. Entonces vamos a trabajar con el equipo de transición del presidente electo y ver cuáles son sus prioridades y cómo nosotros como país extranjero podemos acompañar su nueva agenda. A partir de esta tarde se conocerá quiénes conformarán, han dicho, los integrantes de Nuevas Ideas, el nuevo grupo de transición de Nayib Bukele. Por supuesto, nosotros vamos a estar pendientes de esta información, de qué se puede ir desarrollando en los próximos días en torno a este proceso de transición entre el gobierno de Nayib Bukele y el FMLN. Este es mi despacho que tengo hasta esta hora de la tarde desde la sala de redacción. Regreso en la señal hasta los estudios principales. Por supuesto, gracias por tu reporte, Ernesto. Vamos a estar a la expectativa de lo que ocurre precisamente con el anuncio que dé Nayib Bukele y su equipo de gabinete. Muchísimas gracias por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y saben, uno de los nombres que figuraba precisamente para conformar un posible gabinete es del ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo. Bueno, él reafirmó que no está interesado en conformar algún puesto político dentro del nuevo gabinete de gobierno de Nayib Bukele, ni mucho menos ser asesor político de él. He sido muy tajante y muy enfático en decir que no tengo interés en ningún cargo público, de la función pública, sino por el contrario, venir a desarrollar todo lo que es un aspecto de comunicación nueva, alternativa para el pueblo salvadoreño, lo cual estoy desarrollando a través de mi programa Toda la Verdad. Eso es lo único que yo puedo decir por el momento, enfocado en esa lucha de crear un espacio diferente y de comunicación distinta, alternativa, que no existía antes en El Salvador. Miembros del Centro para la Defensa del Consumidor también señalaron las necesidades y demandas de este sector. Pidieron al nuevo presidente Nayib Bukele impulsar medidas en beneficio de la población. No hay derecho al agua en este país. No hay derecho al agua porque existe un problema de riego que la gente a nivel de los cultivos utiliza más que tecnología, lo que se llama, no estar utilizando la tecnología de goteo, sino por inundación. Se pierde el agua. El problema de la contaminación, que ya lo sabemos, el tema de la deforestación y que los partidos de derecha, hasta la fecha, no aprueban la ley general de agua. En más temas, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, se refirió a varios temas. Primero, asegura que no existe la división al interior del FMLN al cuestionarlo sobre la reacción que el excandidato presidencial Hugo Martínez y el alcalde de San Miguel hicieran ante el supuesto acuerdo para contribuir a la renovación del partido de gobierno. No quiso entrar en controversia con el tema. Sostiene que es importante aceptar el mensaje de la militancia y hacer las correcciones necesarias para hacer un FMLN más competitivo, respondiendo a las expectativas de la población. Desde mi perspectiva personal, voy a tratar de contribuir de la mejor manera, viendo hacia el futuro, construyendo con todos y todas, de la mejor manera que se pueda tener una renovación de verdad y de manera profunda en la izquierda y en el frente. Y no se trata de divisiones, se trata de compartir visiones. Y esa visión tiene que responder al nuevo momento, a la nueva historia, a los nuevos retos y al nuevo mandato que el electorado le ha dado al frente para los próximos años. Primero, con Miguel Pérez, mi reconocimiento, mi respeto, mi cariño. Miguel, un excelente alcalde y un liderazgo en el FMLN con un enorme potencial y con un enorme futuro. Con Hugo, coincidimos en una cantidad importantísima de aspectos que tenemos como retos en las próximas semanas y en los próximos meses. Bueno, y en más temas, los diputados informaron que la directiva tomó la decisión de construir el nuevo edificio para los empleados, debido a que la actual permanece con daños estructurales producto de los terremotos del año 2001 y los constantes sismos registrados en los últimos años. Ya cuenta con un financiamiento de 32 millones de dólares otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, que fue aprobado en el año 2015. La estructura tiene capacidad para mil personas, pero en la actualidad permanecen más de dos mil personas en sus instalaciones. Este edificio ha sido catalogado de alto riesgo, está en bandera roja y recientemente el temblor de 6.4 pudimos observar cómo hubieron más fisuras en este edificio. Definitivamente, como yo lo he dicho en otras ocasiones, una decisión del presidente, él tiene la decisión, de igual manera el presidente entrante. El edificio se tiene que construir, nos dieron indicaciones el día del temblor que había que evacuar, el PCN se está yendo como tal, sin que le cueste a la Asamblea un tan solo centavo, nos vamos a la vieja sede que tenemos, en las condiciones en que nos vayamos, si una mesa con una silla nos ponen para trabajar, si una mesa de venta de fresco nos dan ahí para estar viendo los papeles, no tenemos ningún problema. Bueno, y nosotros los diputados se han pronunciado, también los trabajadores, y es que precisamente el anuncio del presidente de la Asamblea Legislativa, el doctor Norman Quijano, fue respaldado por los representantes del Sindicato de Trabajadores, quienes esperan que se otorgue el financiamiento y se inicie la obra lo antes posible, esto para prevenir tragedias en un eventual terremoto. A la Junta Directiva mandarle un mensaje, que se pongan de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo en los pleitos, tal vez políticos, que se dan en que les tire y en coge, que sí, que no, no nos interesa eso, lo que nos interesa es defender el derecho del trabajador y en este caso salvaguardar la vida en un posible desastre que se pueda presentar, no quisiéramos que después se esté pagando seguro cuando la vida de los trabajadores, o sea, muchos pueden perder la vida, eso es el problema y la preocupación nuestra como Sindicato de Trabajadores es defender los derechos y en este caso un posible riesgo de un terremoto, no quisiéramos tener compañeros, trabajadores y trabajadoras que vayan a fallecer. Y saben, el quehacer legislativo continuando, ¿de qué hablar? La Comisión de Relaciones Exteriores determinó que los titulares de Economía y Cancillería se reunirán el próximo lunes con los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Para qué? nos estamos preguntando. Bueno, para explicar la finalización del Tratado de Libre Comercio con Taiwán, ya que según algunos legisladores el proceso fue muy viciado. En la reunión también estarán presentes otras gremiales de empresarios que han tenido afectaciones directas por la denuncia del Tratado de Libre Comercio. La denuncia se hizo ante China, nunca se hizo ante Taiwán. También una de las especificaciones que tenía el tratado decía que debe de hacerse ante la parte que en ese momento es Taiwán, ¿verdad? Entonces se hizo ante China y eso, comencemos por ahí, comienza el vicio del procedimiento. El otro es de que la denuncia sí debía de haberse hecho, pero bueno, cuando se rompen relaciones diplomáticas se hace la denuncia cuando se quiere sacar del ordenamiento jurídico un tratado, pero debía de venir a la Asamblea Legislativa y seguir el proceso de formación de ley. Hay temas de los cañeros, temas de otros sectores que serán abordados y el gobierno me imagino que está haciendo lo suyo con todos estos sectores productivos para dar certeza de que independientemente se concluya o ya se haya concluido el TLC con Taiwán, siempre van a venir oportunidades para el desarrollo y para que sus productos sean comercializados en el mundo. Bueno, ¿qué más ocurrió en la Asamblea Legislativa? El 25% del presupuesto anual de las entidades del gobierno será destinado para adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. La reforma busca precisamente la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la LACAP. También plantea esta reforma que el 10% del presupuesto sea utilizado para compras a pequeñas empresas lideradas por mujeres. El objetivo es dinamizar la economía nacional. La dinamización de la economía porque creemos que esto es mucho más efectivo que andar haciendo donaciones de dinero en efectivo para la familia salvadoreña. Con esto le damos la oportunidad a que se creen microempresas y que estas se vayan fortaleciendo para que el día de mañana tengan la capacidad ya con la experiencia administrativa poder incluso ser generadora de exportación. Bueno, ¿qué más pasó en el Pleno Legislativo ayer? Los diputados autorizaron disposiciones especiales para que el Ministerio de Agricultura y Ganadería pueda tener la adquisición de plantas de café a viveristas, insumos agrícolas y contratación de los servicios relacionados a traslados. Estén exentos del impuesto a la transferencia de bienes muebles. Con la medida se asegura a los productores de café tengan insumo en tiempo oportuno para la siembra, esto para tratar la manera de mejorar el rendimiento productivo que fortalezca el crecimiento del sector cafetalero. Para ello, se exonera al Ministerio de Agricultura hasta 31 de diciembre del 2019. Y lo siguiente es de verdad muy aplaudible. Con 65 votos, los diputados aprobaron la reforma a cuatro normativas que permitirá garantizar la estabilidad laboral de personas con enfermedades crónicas incapacitantes, como por ejemplo el cáncer e insuficiencia renal crónica. Estas enfermedades requieren controles médico frecuentes y la respectiva rehabilitación. Dicha garantía de estabilidad laboral comenzará a partir de que el médico tratante haya emitido el diagnóstico correspondiente y se extenderá tres meses después de haber concluido el respectivo tratamiento. En la reforma también se plantea que no se debe asignar a mujeres embarazadas o que padezcan enfermedades crónicas en trabajos que requieren esfuerzos físicos incompatibles con su estado o padecimiento. En más temas, 18 meses tendrá vigencia la medida transitoria que aprobaron los diputados de la Asamblea Legislativa en beneficio de las familias de las víctimas de la masacre del Mozote cometida en la década de los 80. El Mozote Nunca Más es el lema que ha acompañado a los familiares y sobrevivientes de la masacre ocurrida en 1981. Ahora pueden ver materializado parte de su lucha. Con alegría, representantes de la comunidad llegaron al Pleno Legislativo y recibieron la noticia de la aprobación de una medida de carácter transitorio que permitirá identificar a las víctimas de la masacre y posibilitará que sus familiares puedan recibir una indemnización, vivienda, salud y educación. Las medidas son parte de las reparaciones solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia sobre el caso del Mozote. Y es una deuda histórica con las víctimas. La herramienta legal para poder ordenar o poder dar la información pertinente y asentar esta documentación que es importante para la familia de ese caserío que históricamente pues año con año es recordado de la situación difícil que pasó en la guerra. Podemos decir misión cumplida con esta deuda que efectivamente, como ya ha sido narrado por colegas que me han antecedido, es un tema que ha estado en la discusión de esta Asamblea Legislativa desde el año 2017. El gobierno salvadoreño también expresó su agradecimiento a los legisladores a través de un comunicado donde reiteró la voluntad y el firme compromiso de la administración con los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado y exhortó a las autoridades del nuevo gobierno para que le den continuidad al cumplimiento de esta sentencia. En más información, trabajadores precisamente del Parque Zoológico Nacional realizaron un paro de labores por supuesta violación de sus derechos laborales. Estos trabajadores exigen la renuncia del director. ¿Por qué? Se lo presentamos a continuación. Cerrado. Así, amaneció el Parque Zoológico Nacional en protestas por supuestas malas prácticas cometidas por el director Vladen Enríquez. Así lo denunciaron los sindicalistas quienes aseguraron que sus derechos laborales han sido violentados. Estamos pidiendo la destitución del director. Ya no lo queremos como jefe. Primero porque vulnera los derechos laborales de los trabajadores. Internamente los técnicos efectúan mucha corrupción, hay demasiada muerte de animales y nadie da cuenta de lo que aquí está ocurriendo y ocultan a las autoridades. Él tiene de parte de los trabajadores quejas y la patronal no dice nada, ni hace nada en contra de él. No saben por qué lo están protegiendo y lo están blindando. Lo que hacen es trasladarlos y ellos siguen con su misma corrupción. El titular desmintió la denuncia y señaló los motivos que se esconden tras este cierre del parque. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que hay un señor, que hay un compañero del sindicato, que él no quiere acatar estas instrucciones que los restos de compañeros sí trabajan. Entonces se les compensa de acuerdo a la ley y de acuerdo a las instrucciones giradas por recursos humanos del Ministerio de Cultura. Pero el señor quiere que se le compense de otra manera, o sea que se le den más días por sus días de descanso. Pero las mismas instrucciones que ha girado recursos humanos es que se den de acuerdo a la ley, que es día trabajado, día compensado. Los trabajadores del Zoológico Nacional hicieron el llamado a las autoridades del Ministerio de Cultura a tomar cartas en el asunto. De lo contrario, seguirán con estas acciones. Al día, el Zoológico recibe 4 mil visitantes y la cifra incrementa los fines de semana. Con imágenes de Alfredo López, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Bueno, permítanos hacer la primera pausa comercial, pero al regresar le contamos cómo avanza el polémico caso del sacerdote acusado de practicar sexting o mensajes eróticos con un estudiante en el colegio donde él trabajaba. Esto ocurrió en Santa Ana. Ya venimos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. San Miguel fue escenario de tres escenas violentas. Fueron asesinados tres hombres y una mujer. Una de las víctimas era Reo en fase de confianza que usaba un brazalete electrónico por agrupaciones ilícitas. Tenía 22 años, lo obligaron a salir de su casa y ahí fue asesinado. Los homicidios, según las autoridades policiales, vestían ropas oscuras y se desplazaban en un vehículo parecido a los utilizados por los investigadores de la corporación policial. Otra de las víctimas recién había cumplido su condena en cárcel de mujeres. Ella y su pareja fueron asesinados y en total cuatro personas fueron acribilladas antes que saliera el sol en el oriente del país. Vamos a revisar algunas cifras importantes para tener un poco de contexto precisamente de cómo se encuentra la situación y qué tan grave es la situación de violencia en lo que va de este año. Saben, este jueves 14 de febrero, precisamente el Día del Amor y la Amistad, ocho homicidios ocurrieron y durante todo el mes se han registrado 96 crímenes. Del 1 de enero a la fecha, según estadísticas, se registran 381 asesinatos a nivel nacional. Según la Policía Nacional Civil, son 60 menos. Esto si comparamos con los datos del 2018. Es decir, una reducción del 13.4%. Y otro factor importante son las mujeres, los feminicidios. Solo en el 2019, 46 mujeres han sido asesinadas con un promedio del mes de febrero de 6.9 muertos por día. También se destaca que en 141 municipios no se ha registrado ningún homicidio, al menos así lo cuentan las estadísticas de la Policía Nacional Civil. Y horas se han reportado varios casos de robo a mano armada en la carretera al puerto de La Libertad, a la altura del retorno de Zaragoza. La población teme por sus vidas y piden a la Policía Nacional Civil implementar patrullajes para evitar que se generen más incidentes como este. Y más de 30 capturas reportan a Policía Nacional Civil durante los operativos realizados en distintas comunidades de San Salvador. Este viernes fueron presentados por las autoridades como resultado de los esfuerzos para reducir la criminalidad en la capital. Durante los operativos realizados en las últimas horas por la Policía Nacional Civil en el municipio de San Salvador, presuntos pandilleros del barrio 18 revolucionarios fueron capturados por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. Según las autoridades, atacaron a una mujer en los alrededores del mercado Tineti, ocasionándole lesiones de gravedad. El móvil estaría ligado al cobro de la extorsión. Le ocasionaron lesiones graves con intención de asesinarla, pero afortunadamente la señora fue rescatada a tiempo y en el seguimiento e investigación que se hizo del caso, se logró detener a estos tres sujetos, identificándolos como los hechores de este feminicidio en grado de tentativa. Presentó hematomas, incluso un sangramiento que le ocasionaron, la golpearon en la cabeza, también tenía lesiones en el cráneo, pero afortunadamente la señora ha sobrevivido y la investigación sigue su curso. Los patrullajes en zonas de alta peligrosidad también se han intensificado. Como resultado, la policía reporta la captura de tres personas que quebrantaron la ley, acusadas de posesión y tenencia de drogas. Se les incautó una gran cantidad de marihuana en porciones. No se descarta que se dediquen al narcomenudeo. Tenemos un aproximado de 70 porciones, paquetes pequeños de hierba seca, al parecer marihuana, aunque ya se realizaron pruebas preliminares que nos indican que se trata de esta sustancia. Hay tres personas detenidas por este hecho en diversos puntos, como mencionaba, alrededor de la Tutinichapa, al poniente de la ciudad y en la zona de la Tiendona. Lesiones y amenazas, robo, hurto, posesión y portación ilegal de arma de fuego son otros delitos por los que serán procesados al menos 30 presuntos criminales que fueron capturados por las autoridades durante estos operativos. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y tras una condena de 15 años en prisión por delitos de peculado y negociaciones ilícitas, el expresidente de ANDA, Carlos Pérez, espera recobrar sus derechos como ciudadano, es decir, en libertad. El periódico Antonio Valladares nos tiende a los detalles. Antonio, bienvenido. Buenas tardes, qué gusto saludarlos. En efecto, este día el expresidente de ANDA, Carlos Perla, se presentó ante el juzgado primero de vigilancia para ser notificado del cumplimiento de su condena. Como recordamos, en el año 2007 fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero, señalado de desviar al menos 30 millones de dólares hacia cuentas personales. Perla, luego de este tiempo, mantiene su inocencia y asegura que todo se debió a una persecución, según él, fraguada por el fallecido expresidente de la República, Francisco Flores. Veamos a continuación parte de las declaraciones que brindó a medios de comunicación. Yo dije que este señor me estaba persiguiendo, que yo me había opuesto a algunas cosas de que él había hecho. Denuncié lo de Taiwán en aquel momento y nadie lo publicó y nadie lo dijo. Mi problema fue que yo me opuse a la forma, no al hecho, a la forma en que estaban dolarizando, porque yo sabía que iba a ser una medida totalmente inflacionaria, que tenía que haber un control sobre esa situación, como se hizo en Europa cuando crearon el euro. Había moneda de euro y había moneda local y hubo un control y no fue tan inflacionaria como fue aquí. Yo creo que esa situación y otras que se dieron fueron lo que causaron tanto problema y enemistad con él, que terminaron en eso. Carlos Perla asegura además que algunas acusaciones que han surgido en contra de ex titulares de la Fiscalía General de la República ponen de ejemplo cómo estas instituciones que deberían de ser garantes de la justicia en el país se convierten en un brazo operativo de personas con poder. Veamos. ¿Por qué está preso Luis Martínez? Ah bueno, entonces usted saque sus conclusiones de lo que puede pasar, porque no creo que el señor Luis Martínez esté por chambres, está preso por algo. Creo que la creación de unas ICIES, como han expresado, podría ser una visión o un fenómeno que podría prestarse a resolver ese problema. Cabe mencionar que este día solamente se le entregó la notificación del cumplimiento de condena, pero dentro de 15 días debe de regresar al juzgado primero de vigilancia porque se le va a estar notificando también de la recuperación de sus derechos constitucionales. Esta es la información que les tengo por el momento. Nosotros, por supuesto, en la siguiente emisión de Noticiero Hechos le vamos a estar presentando más detalles. Por el momento, con esto retorno la señal hasta el chat principal. Por supuesto, muchísimas gracias, Antonio. Vamos a estar a la expectativa sin duda de lo que ocurre en este caso. Y recuerde, pues también usted como ciudadano estar a la expectativa no solo de este, sino de otros casos involucrados al tema de corrupción. Y saben, 52 pandilleros, miembros de la clica Modelo Loco Salvatruchos de la MS-13, acusados de 25 asesinatos cometidos entre 2014 y 2016, conocerán el fallo en su contra. Ileana Leiva nos amplía desde el Centro Judicial Isidro Menéndez. Ileana, bienvenida. Buenas tardes, compañeros. Un gusto saludarlos. Este día el juzgado especializado dará el fallo contra 52 pandilleros que son acusados de haber cometido al menos 24 homicidios. Estos fueron realizados según las autoridades entre el año 2014 y el año 2016. Según la información que también han proporcionado, esta estructura operaba en la zona sur de San Salvador. Estamos hablando de la colonia Montserrat, la Málaga, el modelo y el barrio San Jacinto. Aquí es donde estos sujetos mayormente cometieron estos crímenes, incluyendo lo de el cementerio clandestino que fue ubicado en un taller en el barrio Modelo, donde fueron localizados cuatro cadáveres. Según también han informado, ellos se le va a estar atribuyendo los delitos como homicidio, organizaciones terroristas y también el delito de feminicidio. Recordemos que de estos 52 hay 27 que ya están en centros penales y ellos han sido intimados, pero también se les están atribuyendo estos nuevos casos, por lo que algunos de ellos van a estar escuchando parte de este fallo a través de una videoconferencia que se va a estar realizando. Esta es la información que le tenemos por el momento y los detalles completos se los vamos a tener más adelante, cuando ya se dé a conocer cuál ha sido el fallo de este caso. Con esta información yo regreso con ustedes La Señal. Buenas tardes. Perfecto, muchísimas gracias Eliana por tu reporte. En más hechos, tras la petición del Sindicato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de que se someta un antejuicio a su titular, Raquel Caballero de Guevara, el diputado Shafik Handal del FMLN explicó que este proceso podría tardar un tiempo, ya que la Comisión Política estudiará la solicitud. Hasta la próxima reunión. ¿Qué va a pasar ahí? Dependerá de la posición de cada grupo. Lo más seguro es que se va a crear la subcomisión. Ahora, si la subcomisión va a emitir sentencia a favor o en contra, eso dependerá de los debates que vienen y de las pruebas que presenten sobre los solicitantes sobre la materia de discusión. Si las pruebas son tan contundentes, procederá entonces una discusión. Pero eso todavía es muy verde. Bueno, ahora nos vamos a referir a un polémico caso. La Iglesia Católica y las autoridades del Colegio Salesiano San José de Santa Ana desmintieron la información que en los últimos días ha circulado en redes sociales y aclararon que el padre Melvin Pérez, acusado de sexting con un estudiante hombre de 18 años, ya fue expulsado de la institución. Y pedimos perdón a las personas involucradas y a quienes se hayan sentido heridos por la conducta inadecuada de este sacerdote. El director del Colegio San José de Santa Ana, William Arguello, se refiere a la al padre Melvin Pérez, quien en noviembre del año anterior fue denunciado por supuestamente enviar mensajes de contenido sexual o erótico a un estudiante de 18 años. Así lo denunciaron los padres de familia. De inmediato, según el director del Colegio Salesiano, se tomaron medidas a todo nivel. La Iglesia Católica y dentro de ella la institución salesiana tiene un protocolo que fue inmediatamente suspender al sacerdote de todas sus actividades, lo que se conoce como suspensión a divinis. Y se apertura el proceso de investigación, de recopilación de datos, de evidencia, para ver la veracidad de los mismos hechos. El padre Melvin Pérez fue expulsado del colegio y su ingreso a la institución está prohibido. A la fecha, las autoridades salesianas no han recibido evidencia de que el sacerdote pasó del sexting a una relación sexual con el estudiante. La evidencia presentaba fotos y un video donde el sacerdote aparecía solo. Por lo tanto, no tenemos ninguna evidencia donde el sacerdote esté acompañado o que hayamos recibido alguna información o evidencia de que ha tenido relaciones con algún menor de edad. Como lo han afirmado ya varios medios digitales, no nos consta, no tenemos pruebas, no tenemos testimonios, no tenemos evidencia. Por ahora, el padre Melvin Pérez está en Guatemala, país en el que se ubica la sede central de la diócesis salesiana, donde se realiza el juicio eclesiástico en su contra. Está alejado de toda actividad en la que pueda tener contacto con jóvenes y niños. En el país, aún no ha sido presentada ninguna denuncia ante la Fiscalía General de la República. Hacemos un llamado a toda la población a denunciar los casos en que se violente la seguridad de un menor en cualquier circunstancia y seguimos firmes en nuestra labor de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos en ambientes de armonía y confianza. Un informe de Carolina Menjibar para Noticiero Hechos. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa comercial, pero al volver el presidente Trump se enfrenta nuevamente al Congreso de Estados Unidos. Se enojó y se declaró en emergencia nacional, buscando obtener recursos para construir el insistente muro fronterizo. Ya regresamos. ¡Qué placer que continúe con nosotros! ¿Saben? Los accidentes de tránsito no paran en El Salvador. Tres percances viales solo en San Salvador dejaron al menos cuatro personas lesionadas. Los detalles y el recuento de los hechos a continuación. Al menos cuatro personas resultaron lesionadas en las últimas horas en tres percances viales registrados en distintos puntos del Gran San Salvador. El primer accidente ocurrió a eso de las 2.30 de la madrugada. Un motociclista iba a excesiva velocidad sobre el kilómetro 8 de la autopista Acomalapa, perdió el control y fue a impactar sobre el arriate de la arteria. El segundo caso, dos personas a bordo de una motocicleta fueron embestidas por un conductor que intentó sobrepasarlos cuando transitaban en los alrededores de la plaza Las Américas. Ni siquiera me di cuenta porque solo escuché que no sé si el señor ahí frenó, no sé quién frenó de los dos, pero el del vehículo azul solo venía atrás de nosotros y fue el que me impactó a mí en la moto. El último percance fue en la 11 calle Oriente y Avenida Oscar Arnulfo Romero. El conductor de un vehículo tipo sedán perdió el control y volcó, luego que otro conductor irrespetara la luz roja del semáforo. Lo vine a ver, solo sentí, cuando vine a este lado, solo ven que el carro me embestió de un solo y sentí el golpe de ahí. Lo más que sentí es que venía rodando, eso es todo, pero el carro que iba de aquí para allá no se detuvo en ningún momento. O sea que fue un vehículo particular, no fue uno de transporte colectivo. No, un vehículo particular. Según las autoridades, las causas principales de los siniestros viales son la distracción al conducir, invadir el carril, no respetar señal de prioridad, velocidad inadecuada, no guardar distancia y conducir en estado de ebriedad. Hacen el llamado a acatar las recomendaciones y evitar más muertes y personas lesionadas. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Bueno, y estos casos se suman a estas estadísticas, a este consolidado de emergencias que nosotros estamos presentando. Y es que en las últimas horas, 24 horas específicamente, cuatro personas han muerto y 36 han resultado lesionadas, en 75 percances viales registrados a nivel nacional. En cuanto a los accidentes motociclísticos, dos personas fallecidas y 10 lesionadas, según datos de la División de Tránsito de la PNC. Y en las últimas horas se ha reportado el incremento de casos de fiebre tifoidea en municipios y departamentos más poblados de nuestro país. Aunque parezca sencillo, una de las medidas más eficaces es la prevención para esta mortal enfermedad, es precisamente el lavado de manos. Aunque el aparecimiento y afectaciones de la fiebre tifoidea no es nueva en el país, en las últimas semanas se han incrementado los casos de esta enfermedad contagiosa y en muchas ocasiones mortal, si no se trata adecuadamente y a tiempo. Pero hoy lo que sucede es que esta bacteria como que se ha vuelto, además de muy agresiva para los niños, para los adultos, no respeta edades, dolor de cabeza intenso, fiebre continua persistente, dolor de cuerpo, agotamiento, adinamia en la fase inicial, que se puede confundir con cualquier orden federal, puede haber sangramiento de nariz, sudoración excesiva que lo puede deshidratar. Deshidratar. La deshidratación no solo va a estar por la fiebre que deshidrata, por la sudoración que tiene, sino que por la diarrea. Una bacteria fácilmente transmisible y se encuentra cercana a nuestra actividad cotidiana. Deja ir el agua, después se va a lavar las manos, abre la válvula para lavarse las manos. Y después, pero tiene que cerrar el chorro. Y cuando vuelve a cerrar, ¿cómo le quedan sus manos? Contaminadas. Y incluso la perilla. Y quedó todo, quiere decir que si llegan otras personas en la familia a tocar todo eso, considerar que se va a infectar todo. Y entonces puede ser el inicio de un brote familiar, que después va a la comunidad y al rato tenemos un brote a nivel estacional. Además de lavar las manos, la persona que manipula los alimentos tiene que tener mucho cuidado en el lavado mismo de ellas y la preparación, como después de ir al baño a lavarse de las manos también. Hay vacunas para prevenir la fiebre tifoidea, pero la mejor defensa es cultivar el hábito de la limpieza, especialmente, aunque parezca sencillo, el lavado de manos. Lavado de manos. Dos, cuidado donde comemos. No podemos estar comiendo en la calle, donde vemos sitios en los cuales no son los más higiénicos, cuando vemos que no tienen dónde lavarse las manos, cómo ellos preparan los alimentos en la calle, no es higiénico, por lo tanto, seleccionar adecuadamente el sitio donde vamos a comer. Recuérdense también que puede haber una contaminación a través de moscas, en el campo sobre todo. De acuerdo al último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, sobre los casos de fiebre tifoidea, se han registrado más de 100, principalmente en municipios de los departamentos de San Salvador, San Miguel y La Libertad. La clave de la prevención para no ser víctima de la fiebre tifoidea es no consumir alimentos de dudosa procedencia y, por sobre todo, mantener el hábito de lavarse bien las manos. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Y también le sugerimos algunas medidas que usted puede practicar para no ser víctima de esta mortal enfermedad. Reiteramos que la principal es inculcar el hábito de lavarse bien las manos con agua y con jamón. Parece sencillo, pero, aunque usted no lo cree, es muy eficaz. A diario, con las manos, tenemos contacto directo con muchas cosas con contaminantes, como, por ejemplo, dinero, celulares. Cuando saludamos a alguien, abrimos la puerta también. Es uno de los factores. En fin, múltiples contactos en las que utilizamos las manos, nos contagiamos de virus o bacterias y después consumimos alimentos contaminados y adquirimos esta y muchas enfermedades. Esta medida es barata y es muy eficaz. Por eso, hasta las Naciones Unidas ha instituido cada 15 de octubre como el Día Mundial del Lavado de Manos para hacer conciencia a la población que esta práctica puede prevenir estas y otras enfermedades. Vamos a pasar a otros temas y hoy vamos a hablar de responsabilidad social empresarial. Sabor Amigo es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de productos para la industria alimenticia, a gran escala. Hoy en Hechos RSE conoceremos el lado humano del negocio y cómo apoya a sus colaboradores para que tengan una mejor salud. Hola Lilian, que les traigo su lista para que al fin de la calmazca. Muchas gracias. Ana Lilian tiene tres años trabajando para Agroindustria La Labor, una empresa de grupo Sabor Amigo. Cada mes la compañía le entrega una canasta nutricional que incluye, entre otras cosas, 1,500 gramos de proteína. Esto nos ayuda porque no solo me beneficio yo, sino que beneficio a toda mi familia con estos productos que nos vienen en la canasta básica. Y al igual, es un gran ahorro en la economía del hogar. ¿Cuánto te ahorras? Me ahorro entre unos 50 dólares. Nos explica que Sabor Amigo no solo entrega la canasta, sino un control nutricional mensual gratuito, donde una experta evalúa la salud, un beneficio que asegura no da cualquier empresa. Esto nos ayuda para que podamos siempre estar activos, perdón, y no estar ahí que tengo sueño o algo, sino que eso nos da energía para seguir adelante. Estos beneficios forman parte del proyecto Ruta de Salud que impulsa Sabor Amigo. Hablamos de un grupo de empresas que se dedican a la producción y comercialización de materia prima e ingredientes para la industria de alimentos. Marcela Cárcamo es la coordinadora de RSE de la compañía y nos explica que esta iniciativa busca mejorar la salud de los colaboradores, quienes a su vez aprenden sobre consumo positivo y tengan un conocimiento pleno de lo que comen y beben. La Ruta de la Salud es un programa que se crea para beneficiar la salud integral de los colaboradores. Inicia en el 2015 con el desarrollo de productos nutricionales. Es por ello que Sabor Amigo, además del control nutricional, entrega una canasta básica a los colaboradores, quienes la conocen como CN2020, con el fin de prevenir y disminuir factores de riesgo como la desnutrición y la anemia que llevan al ausentismo laboral. Me gustaría que me regalaran más información y estoy interesada en las capacitaciones, en los seminarios que impartimos. Pero Sabor Amigo no solo se enfoca en cuidar la salud de su público interno, sino que implementa seminarios para emprendedores de la cocina que buscan profesionalizar su técnica utilizando productos de la compañía. Al menos así nos cuenta Carlos Cueva, coordinador de la sala de ventas. Hace 26 años se han desarrollado estas capacitaciones. Calculamos que ha sido aproximadamente 20 mil personas beneficiadas que han pasado por nuestros seminarios. ¿Y qué les enseñan? En nuestros seminarios nos basamos en teoría, en práctica, también en conocimiento de productos, aplicación, costeo. En total son 40 mil dólares anuales los que invierte Sabor Amigo en su estrategia de RSE, que incluye capacitación a sus colaboradores sobre el cuidado de sus finanzas. Interesante lo que está haciendo Sabor Amigo, no solo con su público interno, es decir, sus trabajadores, sino también con los emprendedores para capacitarlos. Bien, y hay importante información también que queremos compartir con ustedes y es precisamente lo que está ocurriendo cuando nos estresamos mucho, cuando nos duele un poco la cabeza. Y es que el corre-corre diario, las reuniones con el jefe, lidiar con el tráfico, trabajar con el informe para mañana, es muy difícil no estresarnos. Pero tranquilos, ahora puedes contar con Nervitran. Nervitran tranquilizante 100% natural que no te crea hábito. Nervitran contiene extractos naturales como pasiflora, lúpulo y valeriana que ayudan a estabilizar todo el sistema nervioso, disminuyendo el estrés y la ansiedad. Nervitran te relaja y disminuye el insomnio. Nervitran tranquilizante 100% natural de laboratorios suizos. Con esta información vamos a pasar a otras informaciones y es que continúa el dilema entre los trabajadores de mantenimiento y el Consejo de la Alcaldía de Usulután. Los detalles en la sección Hechos en tu comunidad. Esta situación es muy frecuente en horas de la mañana en el Boulevard Venezuela. Los motociclistas hacen uso de las aceras para evitar el tráfico vehicular poniendo en peligro a los peatones, quienes urgentemente piden a las autoridades de tránsito hacer supervisiones antes de que se genere un accidente que pueda ocasionar la muerte a más de una persona. Quienes a diario transitan sobre la 11 calle Oriente y la intercepción de la avenida Monseñor Romero en San Salvador solicitan la instalación de un semáforo. Los ciudadanos manifiestan que el tránsito vehicular ha aumentado en los últimos días debido a que usan estas arterias como rutas alternas y ponen en peligro a los peatones al momento de cruzar la calle. Continúa el dilema entre los trabajadores de mantenimiento y el Consejo de la Alcaldía de Usulután. Recordemos que anteriormente los trabajadores se declararon en paro de labores porque exigían a la comuna comprar nuevas llantas para los vehículos recolectores de desechos sólidos y diferentes utensilios para las labores de limpieza en calles y parques de la ciudad. Tras haber llegado a un acuerdo se compró lo que los trabajadores exigían, sin embargo, sostienen que el equipo no es de buena calidad. Así luce la calle Sacamil en el municipio de Mexicano luego que la Alcaldía Municipal instaló nuevas lámparas de alumbrado público. Anteriormente, la zona era muy oscura y la población constantemente se quejaba porque era un punto de asalto. Con la instalación de las nuevas luminarias se garantiza más seguridad para la población. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y tenemos información sobre el clima que precisamente en las próximas horas se espera que haya abundante calor. Por eso vamos a hacer contacto con el meteorólogo Napoleón Galdámez a que le damos la cordial bienvenida. Sí, buenas tardes. Efectivamente, este es el pronóstico del tiempo ya para lo que resta de este día para este fin de semana. Seguimos influenciados por el flujo del este que transporta aire cálido con poca humedad. Pueden observar la imagen prácticamente influenciada por el flujo del este que está ingresando con poca humedad, también aire cálido a nuestro país. Frente frío ya no logran descender a la región, se quedan al norte del Golfo de México. Por esta razón esperamos continuar con un ambiente muy caluroso durante esta tarde, inclusive primeras horas de la noche, refrescando un poco hasta en una hora de la madrugada, las mínimas rondando entre los 19 y 21 grados centígrados. Para este fin de semana un panorama similar, cielos con poca nubosidad, mucho sol, un ambiente muy caluroso durante todo el día, inclusive la noche, refrescando hacia las madrugadas. Las máximas este fin de semana rondando los 30 a 31 grados centígrados a la zona central, zona occidental, la zona oriental máximo de hasta 38 grados centígrados. Eso es todo en cuanto al tiempo para este día. Perfecto, Napoleón, muchísimas gracias. Vamos a hacer pausa con esta información. Regresamos con más. Noticias Internacionales, ¿qué ha ocurrido? Bueno, vamos a comenzar el recorrido en Estados Unidos. El presidente Donald Trump se enfrenta nuevamente al Congreso, declaró emergencia nacional en un intento desesperado por obtener los fondos para el polémico muro fronterizo, para poder construirlo. El periodista Giselle Tobías de La Voz de América nos cuenta más. Giselle, bienvenido. El presidente Donald Trump cumplió su advertencia y declaró emergencia nacional con el objetivo de obtener los fondos necesarios para construir el muro en la frontera sur de Estados Unidos sin la aprobación del Congreso. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente aseguró que el flujo de inmigrantes entrando a la nación de forma ilegal es masiva y los culpó a los indocumentados de ser los autores de miles de crímenes dentro de Estados Unidos. El presidente sostuvo que la nación hay actualmente una invasión de narcos y criminales y aunque se han removido miles de pandilleros por ejemplo de la MS-13, muchos dijo el presidente continúan llegando infiltrados en las caravanas migratorias que llegan al país. Trump también dijo que la propuesta de ley que aprobó el Congreso la noche de jueves con un total de 1.400 millones de dólares para seguridad fronteriza no es suficiente por lo que consideró necesario declarar emergencia nacional lo que le permitiría utilizar los 5.700 millones de dólares que había solicitado para la construcción del muro. Los demócratas en la Cámara de Representantes advirtieron que la decisión del presidente es ilegal y buscarán la forma de bloquearla. Desde Washington, Gesell Tobías de La Voz de América para Noticiero Hechos. Gesell, muchísimas gracias por tu reporte y el presidente de Colombia, Iván Duque, insistió, instó desde la SEL Organización de Estados Americanos en Washington, D.C., a fuerzas militares de Venezuela a que se pongan de lado el presidente interino Juan Guaidó y llamó al mundo a afianzar el cerco diplomático contra el mandatario de disputa Nicolás Maduro. Desde la OEA nos informa Bricio Segovia, periodista de La Voz de América. Sesión protocolaria en la OEA en la que el presidente de Colombia, Iván Duque, instó a los miembros del organismo que afiancen el cerco diplomático contra el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. pidió además que inviten a las Fuerzas Armadas a jurar lealtad al presidente interino, a Juan Guaidó. El mandatario recordó que Colombia ha asumido la tarea de denunciar ante la Corte Penal Internacional los delitos que considera que se han cometido en el país vecino e instó a la comunidad internacional a que no se mantenga en silencio para no ser cómplice de estos. Duque fue crítico también con la UNASUR, organismo del que Colombia se retiró y al que acusó de estar fraccionando la región. El presidente estará esta tarde en Nueva York donde participará en varios eventos en la Bolsa. Este sábado pondrá fin a sus cuatro días de visita de Estado en los que Venezuela ha sido uno de los temas que ha centrado su agenda también en el encuentro que mantuvo con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el miércoles pasado. Desde Washington, soy Bricio Segovia de La Voz de América. Bricio, muchísimas gracias por tu reporte. Bueno, así finalizamos la semana y finalizamos la emisión del noticiero Hechos Emisión de la Tarde. Trate la manera de disfrutar su fin de semana. Cuídense y nos vemos el lunes a las 1.30 de la tarde.